Muchas gracias, pero todavía según las autoridades en el país, no se han registrado casos sospechosos de cólera. Madres y padres que acuden con sus hijos a hospitales pediátricos como el Robert Rick Cabral, dicen estar muy atentos a la evolución del cólera en el vecino Haití, al tiempo de expresar su temor de que la infección intestinal vuelva a afectar el país, como ocurrió en el 2010. Explican estar conscientes de que el cólera es una enfermedad que deshidrata en horas y que puede provocar la muerte. Mantener la higiene en su casa y mantener el protocolo de lavarse la mano cada vez que uno vaya al baño. Claro que sí nos atemoriza, entonces por eso hay que tener toda la seguridad y la cualidad en el hogar para que eso no llegue. En tanto que las autoridades sanitarias refuerzan la prevención en la línea limítrofe con Haití para contrarrestar la entrada de personas contagiadas al territorio nacional. Mientras que el director del Robert Rick Cabral, Clemente Terrero, dice que en este centro se preparan para asistir cualquier caso de cólera que pueda presentarse. Vamos a disponer de tres a cuatro camas inicialmente para eso. Y el ministro de salud insiste en pedir a la población no automedicarse si se presentan síntomas de cólera, caracterizado por diarrea constante, sin heces y sin olor, que de ser atendido a tiempo es muy baja la letalidad. Y las autoridades sanitarias desde que se anunció el primer caso de cólera en Haití han tomado medidas en la frontera dominicana, aunque los médicos dicen que las medidas preventivas contra el cólera deben extenderse a todo el país. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó. Martina Espinar Especioso Martina Espinar Martina Espinar Martina Espinar Gracias.